Ahí está la gente, volví la grabación Seguimos corriendo de la tormenta Tenemos que agarrar un auto Desde acá, que acá ya hicieron 100% Es posible que no haya Bueno, y listo, eso Se había parado la grabación en el medio de la tormenta Alta parkour Yo cuando... Acá este camión, este camión rápido Conducirlo, pero correte Tiene poco combustible, no importa Después me voy a la de... Después me voy a la de sniper Cuando vos quieras te lo tiro ¡Oh! Pasá por ese pedo dorado, guacho Este auto va mucho más rápido, yo me subo Toma, toma Dale, subiste, bordo Y te acelera No es, no es una Ferrari Soy buenísimo Yo después me tomo el pescadito Soy el mejor player, conduciendo los autos, flaco ¡Hay un pibe! ¡Corre! ¡Hay un pibe! ¡Corre! ¡Hay un pibe! ¡Párale! 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 ¡Lo mataste de un tiro! ¡Corre autito! ¡Ah! ¡No tengo más! ¡Vos tirame a ver el sniper! ¡Vos tirame a ver el sniper! ¡Tirame a ver el sniper! ¡Y dame el rifle de casa! ¡Ya te lo di! ¡Te lo voy a estar lleno para parar! ¡Ah! ¡El azul! ¡Es un perrojo! ¿Qué haces? Ahí voy, espera que quiero picar ¡Uh! Vamos a tener que usarlo Aunque no ande por... ¡Espera! ¡Vení! ¡Andete! ¡Guacho! Yo lo sigo... Me subo atrás Sí, sí, ya, ya ¡Ey! ¡Pará! ¡Pará acá! ¡Pará acá! ¡Este tiene más combustible! ¡Condusivos! ¡Este tiene más combustible! ¡Cantando en el galán! ¡Sí, ahí te marco! ¡Se queda sin batería! Ahí tenemos un coso ¡Espera! ¡Capaz que no salgan curas para vos! ¡Surtidor de gasolina! ¡Lo agarro! ¡Otro borde! ¡Otro xp! ¡El diálogo xp azul es y legendario! ¡Vení! ¡Anda por la calle que va más rápido hoy! ¡Pero no salió por acá! Bueno, pero... Así es el circuito igual ¡No importa! ¡Mira cómo va esto! ¡Gente! ¡No importa! ¡Sale pegarle! ¡No, no está! ¡Pelea! ¡Uno white! ¿Dónde está white? ¡Lo maté! ¡Prácticamente lo maté! ¡Muerto uno! ¡Está blanco ahí! ¡Espera! ¡Lo mató a trickshot! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¡Diam! ¡Está acá abajo! ¡Bien! ¡Tenía el bidón! ¡Bien! ¡No! ¡Me lo churió! ¡Me lo churió! ¡Corre de gordo! ¡No! ¡Corre de gordo! ¡Vale! ¡Pero me dejé las cartas! ¡O no te dé las cartas! ¡No! ¡Quédate! ¡Quédate la voz! ¡No me quedé basta! ¡No me quedé tremela! ¡Tres milagros! ¡No llego! ¡Sí llega Martín! ¡Sí te no olvidan! ¡Y si querés! ¡Puedo a ver el bidón! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Corre Dale! ¡No fue un blotón! ¡Tú igual yo llevo un botiquillo en Chile! ¡Chile! ¡Un y dos gordos! ¡No importa! ¡Si sabes! ¡Si! ¡Si me instalan esa granada yo te doy algo de lo mismo! ¡Por favor! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Subiste! ¡Dale Martín! ¡Eh! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! ¡Eh! ¡Atrevido! ¡Atrevido! ¡75! ¡Uy! ¡El de la granadita! ¡Está acá el guacho! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto este! ¡Toma el gancho Martín! ¡Que a vos! ¡Yo sé que a vos te gusta! ¡Ah no! ¡No va! ¡El otro es que estoy por allá arriba! ¡Martín! ¡Te deja el gancho! ¡Me tomo el bidón! ¡Y ahí tenés plazas! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Yo me cubro con esto! ¡No me dio los plazas! ¡Van a ver! ¡Ataque en contra de cosas! ¡Uh! ¡¿Querés la UG?! ¡Van! ¡La dejo ahí! ¡Van! ¡La dejo ahí! ¡Te voy a dejar! ¡Con las piernas! ¡EU! ¡Necesito romperés balas de... ¡Rifle! ¡De rifle! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Ah! ¡Tengo 200, 556! ¡Para vos, para perderse! ¡400! ¡No quiero verlo! ¡Dijalo, el lanzador no te fue por allá! ¡Oh, no! ¡Es cierto! ¡No! ¡Es cierto! ¡No! ¡No perdistece! ¡No perdiste, sí! ¡No perdiste! ¡Uh! ¡Mira! ¡Uno está raro ahí! damn mal guacho metele, metele el turro cambia la canción guacho no se puede y otro ole lobotito te llevaste el bidón no, tenes el bidón en el inventario no, sos un crack la verdad pero yo no lo lleve porque me agarre la P90 guacho vení, vení que es eso no viene gente desde acá no le pegué están acá Martín me están recontra y limpiando de atrás salga a tener un cubo Martín vení no, yo tengo la altura sí, sí muerto este buenísima no sé cómo lo maté desde la altura no puedo llevarla qué bueno, lo llevo ya baja no la queré tengo match renal, renal, retrocedamos no importa la gente ahí buenísimo se la repuso el flaco este acá tengo un pie doscientos doscientos ¿lo metes duro? sí, vamos no, Martín dejame lanzar me lo maté 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 me lo maté